sean bienvenidos a planeta android el planeta del conocimiento más completo y conciso de argentina mi nombre es josé luis comenzamos hola gente nuevamente josé lo de argentina con nuestro canal planeta android 2021 bueno hoy no voy a estar yo haciendo un tutorial pero un amigo mío kevin rivis de nicaragua perdón kevin rivis de nicaragua nos va a dar un nos va a regalar un tutorial sobre un editor de vídeo bueno él va a saber explicarlo mejor que yo en la descripción le voy a dejar un enlace directamente en dry para que puedan descargar la aplicación está en punto si lo tienen que descomprimir y lo descargan desde ya los dejo con él abrazos hola qué tal chicos y chicas de youtube 0 y 3 atrás bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal planeta android accesible 2021 kevin ruiz les saluda de nicaragua en esta ocasión en colaboración bueno como bien mencioné anteriormente con el canal de mi buen amigo josé luis oviedo planeta android trayéndoles un tutorial el cual es acerca de cómo convertir un vídeo audio con una excelente aplicación bueno antes de pasar el tutorial quiero agradecer la oportunidad brindada el compañero josé luis muchísimas gracias esperando el tutorial vaya a ser de utilidad para todos ustedes sin más preámbulos vamos al tutorial atrás inicio de mi vamos a ir a buscar la aplicación samsung ajuste alfabag apetar audio bit calendar cámara contactos convertidor de vídeo mp3 aplicación convertidor de vídeo mp3 y bueno tenemos vídeo audio recortar vídeos recortar vídeos recortar audios sin embargo la opción que nosotros andamos buscando es recortar vídeo vídeo audio para convertir archivos permite que conversor de vídeo mp3 acceda a los archivos de dispositivos bueno acá nos está pidiendo el permiso cual le vamos a dar en para convertir a permitir quieres permitir que convertidor de vídeo m acceda a las fotos el contenido multimedia y los archivos de tu dispositivo el otro permiso recordemos que tenemos el botón de permitir y denegar verificamos quieres permitir de negar permitir convertidor de vídeo mp3 ahora vamos a hacer flip a la derecha toca para iniciar conversión por lote vamos a darle atrás inicio bc añadido reciente c3 c1 pz 10 y 41 bit 20 millones 210 mil 529 w a 0 6 8 4 mp4 por ejemplo este damos doble clic sobre el vídeo y después de esas opciones que escucharon ahí bc nos muestra los diferentes vídeos que nosotros tenemos por ejemplo acá tengo 59 horas y 10 y 41 59 horas y 47 minutos y así me va mostrando los diferentes vídeos vamos a elegir uno 6 y 37 1 4 9 8 7 9 1 1 8 9 4 9 9 2 9 4 5 5 2 8 mp4 por ejemplo este damos doble clic sobre el vídeo convertidor de vídeo mp3 y una vez que nosotros hemos dado doble clic vamos a hacer nuevamente flip a la derecha y deslizador 0 en punto 1 4 9 8 formato tenemos lo primero es 1 4 9 8 7 9 1 8 9 4 9 9 2 9 4 5 5 2 8 el nombre a la derecha formato act rápido sin marcar y allí tenemos para elegir el formato aquí donde dice act rápido sin marcar ahí vamos a dar un doble clic y aquí nos muestra los diferentes formatos mp3 sin marcar tenemos mp3 act sin marcar act rápido marcada y act rápido marcada son tres formatos los que nos muestra en este caso vamos a seleccionar mp3 sin marcar convertidor de vídeo mp3 y ahí lo tenemos seleccionado clic a la derecha velocidad de bits velocidad de bits 128 kbs cbr sin marcar 128 kb en ese ahí viene seleccionado por defecto en 128 si damos doble clic aquí nos muestra 32 kbs cbr sin marcar 32 64 kbs cbr sin marcar 64 128 kbs cbr marcada 128 192 kbs cbr sin marcar 192 kbs cbr sin marcar 256 kbs cbr sin marcar Y bueno, así sucesivamente nos va mostrando el resto. Yo les recomiendo que lo dejen en 128, ya que ese es el estable. Ahí lo dejamos. Como les digo, ese es el estable, es el que normalmente estamos utilizando. Entonces bien, una vez que hemos elegido eso, damos flip a la derecha. Tenemos cortar. Editar etiqueta. Editar etiqueta. Avanzado. Avanzado. Convertir. Convertir. Demos doble clic ahí. Lastimosamente se metió un anuncio ahí. Por fin, una disculpa de antemano, ¿verdad? Pero bueno, los anuncios no faltan ni que se se meten. Inicio. Guay. Guay. Instalar. Atrás. Inicio. Guay. Guay. Eres el mejor a... Como si fuera... 4.3.200.000. Guay. Ver videos. Instalar. Instalar. Espacio. 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 Convertidor de video a MP3. Inicio. Y... Desliz. 0 en punto. 1. Format. MP3 sin más. Velocidad. 120. Cortar. Editar el ticket. Avanzado. Convertir. Convertidor de video a MP3. Me metió un anuncio y por eso no tuve que salir. Pero bueno, ahí está. Navegar. Convirtiendo. 1. 4. 9. 8. 7. CN. 128 KBS. Progreso. 44. 128 KBS. Corriendo la barra de progreso que tiene que llegar al 100, ¿verdad? Vamos a ver. Progreso. 70. 128 KBS. Al 70. No me disculpas, se me metió ese anuncio ahí, ¿verdad? 6.1 MB. 128 KBS. Listo. Ya se convirtió. Una vez convertido, nosotros le damos atrás para salirnos de acá. Atrás. Convertidor de... Convertidor de... Convertidor de... Convertidor de... Inicio de NUI. ¿Dónde encontramos ese archivo? En nuestro gestor de archivo, vamos a ir a la carpeta Samsung. Samsung 6. Samsung. Añadir. Select. Mis archivos. Mis archivos. Memoria interna. Tarjeta de memoria. Ahora. Para proteger. Conone Drive. Polo Torero. Conone. Para proteger. Ahora no. Mis archivos. Almacenamiento. Y vamos a buscar la carpeta. To1 Advein. FM. Jorge. Movies. Music. Dictures. Plus Viet. Record. Telegram 3D. Video 2M. Vocal. Video 2M. P3 de junio 9 y 44 páginas. M1 Elemento. Video 2M. P3. Ahí vamos a doble clic. Y aquí encontramos el archivo. Video 2 Audio 3 de junio 9 y 44 páginas. M2 Elementos. Navegar hacia ARRI. Buscar. List. Masoc. Ida Inicio. Almacen. Video 2. Nombre. Sort by Order. Video 2 Audio. Video 2 Audio 3 de junio 9 y 44 páginas. M2 Elementos. Y aquí tenemos el archivo. 1 4 9 8 7 9 1 1 8 9 4 9 9 2 9 4 5 5 2 8 2 MP3 3 de junio 9 y 45 páginas. M6.06 megabytes. Demo doble clic para abrirlo. Abrir con. ¿Vale se abrió con? Abrir. Samsung Music. Samsung Music. Es el reproductor. Demo doble clic. Y se va a reprimir. Samsung Music. Hola. ¿Qué tal chicos y chicas? Saluda a su amigo Fredy Lazo. En esta vez en colaboración. Mis archivos. Ahí está. El audio que yo he convertido. Si nos fijamos. Está en MP3. Vamos a escuchar. 1 4 9 8 7 9 1 1 8 9 4 9 9 2 9 4 5 5 2 8. 2 MP3 3 de junio 9 y 45 páginas. M6.06 megabytes. En MP3 y está bien la verdad. Atrás. Sería todo. Pulse este botón. Atrás. Este tutorial. Se da desagrado. Pantalla de aplicaciones. Hacerle la cordial invitación. Que se suscriban. El canal del compañero. Y si se pueden dar una vuelta por mi canal. Por allá también serán bienvenidos. ¿Cuál es KRH Technology? Sin más me despido. Esperando que estén bien. Saludos. Hasta la próxima.